Y bienvenidos una vez más a otro video. En esta ocasión es la serie, la serie de Pokémon Omega Rubí. Y vamos por esa tercera medalla. Y recuerda que si te está gustando la serie, me ayudarías muchísimo con tu suscripción y tu grandísimo y poderosísimo like. Vamos a rehabilitar a nuestros Pokémon. Y ahora vamos sobre el gimnasio. Dicho gimnasio debe de estar de este lado. Así es. Vamos a seguir la historia. Eh, tío. Quiero desafiar al líder de este gimnasio y ver cuánto he mejorado. ¿Puedo? ¿Puedo? Porfa. Ya se ve mucho más fuerte desde que tienes a tu poca O, pero no crees que tenga... Ok. Me imagino que voy a enfrentar con él. Ok, ok. Ok. Vamos a aceptar su enfrentamiento. Ahí está. Ahí ya vamos. Vamos a ver quién... ¿Quién va a ganar? Y ahí ya vamos. Aventamos a nuestro march, 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 top, march, top, march, top. Y vamos con un placaje. Vamos con un placaje. Por el nivel que traemos debemos de ganarle a Serralts. Hasta con los ojos cerrados. Ok. Vamos muy bien. Y ya. Así de simple. Así que le hace falta más nivel. Sé que cuando ya llegas a la liga Pokémon, antes, más bien antes de llegar a la liga, nos enfrenta. Y ahí sí. Ahí sí tenemos que tenerle miedo a este muchachito. Ok. 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 Adiós. Muy bien. Ok, ok. Y ese es su papá. Y dice que gracias por bajarlo de su nube. Y nos da golpe roca. Es un movimiento oculto. Nos va a ayudar bastante para la cueva. Y ahora sí, vamos a seguir con el enfrentamiento del líder de gimnasio. Ok. Se supone que activamos este. Y tenemos que enfrentarnos contra este Pokémon. Con este entrenador. Y aquí no va a ser efectivo nuestro Pokémon inicial. Rayos. Hay que cambiarlo. Pero ahora que lo pienso, tampoco va a ser. A ver. No es de tan... Vamos a poner un disparo lodo. Bien. Muy bien. Ahora que recuerdo, tenía sus movimientos tipo tierra. Y Pusheena está aumentado de nivel. Vamos a dejar que... Llegue este otro Pokémon. Y vamos a hacer lo mismo. Disparo lodo. Tenemos por prioridad. Ya que nuestro Pokémon. Tiene nivel 22. Hace otro ataque rápido. No nos afecta tanto. Y... Le bajamos. Le bajamos. Suficiente para derrotar ese Pokémon. Y... Ahora... Está evolucionando nuestro Pusheena. Y ahí evoluciona, evoluciona. Vaya, ahora sí. Ahora sí se ve que... Aún Maitina. Ahora sí va a dar miedo a este Maitina. Arido por rastreo y tiene ataque a arena. Ataque a arena se supone que baja lo que es la precisión del Pokémon. Nos puede convenir. Seguimos por este lado. Y ya abrimos la siguiente puerta. Ahora de este... De este... El Pusheena es... Primero enfrentarnos con este entrenador. Electric. Nos envía otro Pokémon. Tipo eléctrico. Electric. Y... Disparo Lodo nuevamente. Y allá va. Pum. Le bajamos lo suficiente. Para derrotarlo. Ok. Y vamos por... Esta siguiente entrenadora. Me imagino que va a ser otro Electric. Meditite. Un Meditite. Es de tipo lucha. Tenemos Psíquico, pero... Vamos por Pistola Agua. A ver qué pasa. Ok. Sí nos bajó bastante. No. Vámonos por el tipo Psíquico. No tenemos tipo Psíquico. Oh, oh. Juraría que había atrapado uno. Bueno. Placaje. Vamos por Placaje. Vamos por otro Placaje. Uy, confusión. Placaje nuevamente. Y le decimos adiós a ese Pokémon. Un March Tomp. Un March Tomp. Sube de nivel. Minum. Sube de nivel. Ahí activamos nuevamente el sistema. Y... Cambiamos otra vez. Ah... No puede ser. Y luego... Ok. Bien. Vamos a enfrentarnos con este entrenador. Se supone que también hay otro que me... Exacto. Un Voltort. Un Voltorp. Puede ser que igual con... 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 Disparo Lodo. Ah, se nos hace cosquillas. Disparo Lodo. Pum, papá. Vámonos. Llévate ese... Y recuerda que si te está gustando el video, la serie de Pokémon, me gustaría muchísimo que me dejaras tu like y tu suscripción. Vamos por otro Volt... 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 Torp. Volt... Torp. Ajá. Volt Torp. Ándale, Volt Torp. Y... Le ganamos a ese entrenador. Y se supone que ya el siguiente ya es... Es... El... Líder. Es el líder. Vamos a ver si tenemos algo para curarnos. Aquí sí lo vamos a necesitar. Ahora vamos a cambiar las prioridades. Vamos a ver datos, datos, datos. Vamos a mover a Maitina. Y dejarlo en segundo lugar. Vamos a ver qué pasa así. Y vamos a guardar la partida como siempre, antes de cualquier líder. Y allá vamos a ver qué tal. Y tú que haces aquí. ¿Cómo que has conseguido burlar todas las barras eléctricas? Bla, 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 bla. Y... Y allá vamos. Allá vamos. A ver qué Pokémon nos va a aventar. Vamos por esa... Por esa... Por esa... Por esa... Por esa medallita. Ok, le podemos ganar con el Pokémon inicial. Con una bomba Lodo. Un disparo al lobo más bien Quizás resista Sí Robustez, me imaginé que iba a tener robustez Lo bueno es que no atacó con un Con un ataque de su elemento Va a utilizar super poción Me preocupa que vuelva a tener robustez Sí Robustez Y vamos a hacerle que gaste su Bien Ahora sí El que sigue Se supone que son tres Pokémon, me parece Un Magneton Un Magneton de nivel 21 Uy, aguanto, aguanto, muy bien Y nos llevamos ese Magneton Vamos por el tercer Pokémon Este ya está subiendo a nivel 24 Maitina subió a nivel 19 Minum quiere aprender rapidez Y vamos sustituyendo refuerzos Vamos a cambiar el movimiento Y vamos a dejar todavía más A nuestro Pokémon inicial Y vamos con otro disparo Y vamos con otro disparo lodo Oh, aguantó la energía Ah, ok, aumentó la defensa especial Sí, sí, me imaginé que iba a aguantar Sí, me imaginé que iba a aguantar Ok Vamos a ver con qué sigue Le dimos prioridad A nuestro Pokémon Y le hemos vencido No sé si hace falta otro Pokémon más Ok Golpe aéreo Este sí nos conviene Y va a ser cambiando por doble equipo Ah, le ganamos Le ganamos al líder de gimnasio Tenemos ahí una medalla más Esto va a ser súper rapidísimo Y nos da voltio cambio Voltio cambio es muy bueno en el competitivo Aún no sé a quién dárselo Y vamos a guardar la partida hasta aquí Y si te gustó el video Dale like, suscríbete Vamos a seguir un poquito la historia Antes de terminar el video Ahora vamos a conseguir Me parece que tenemos que conseguir La bicicleta Y es de este lado ¿O será que ya me dieron la bicicleta? Ya no recuerdo A ver, vamos a ver No, no me han dado la bicicleta Creo que ahora tenemos que ir hasta arriba De este edificio Y va a ser de este lado Vámonos de este lado Seguimos subiendo Se supone que aquí debería haber encontrado a alguien Ahí está No es lo que estamos buscando Ahí está, ahí está la historia Seguimos con la historia Abre la mano Una pepita Nos han regalado una pepita Pero no es la historia Pero no es la historia No sé, vamos, sigamos Y me parece que no hay nada más por aquí Vamos a seguir Después de este Se supone que tenemos que ir del lado izquierdo Ok, esta es la guardería Pokémon Y vamos a enfrentarnos Con este equipo Vamos por un pistola agua Vamos por una carroñada Contra Zigzagoon Ok, Zigzagoon no aguantó Muy bien Autoestima de Maitina Muy bien Estimaba que no le ganáramos a ese Pokémon Nos ha paralizado Vamos a atacar una vez más A Maguita Y vamos contra Toño Con Toño Más bien Y ahí está Le ganamos Le hemos ganado Ahora vamos Vamos, vamos, vamos Adelante Y aquí nos enfrentamos A otro entrenador Nos avienta un Wingull Puede ser que lo cambiemos por nuestro Minum Y que tenga más experiencia Vamos a cambiarlo Y recuerda que si te está gustando la serie de Pokémon Regálame tu like Y aconsejame Que Pokémon debo de atrapar Para llegar a la liga Vamos con Chispa Bien Muy bien Lo debilitamos a la primera Y así Minum Tiene más experiencia Este es tipo planta No nos conviene Vamos a cambiarlo por Por, 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 por Por tipo volador Para que tenga también Más experiencia Nuestro Tail-O Aguanto, aguanto Muy bien Aunque fue crítico Vamos por un Pájaro Osado Bien, bien, bien Allá vamos, allá vamos Y... Nos lo cargamos Ok, nos aventó Efecto Esporas Por haber atacado Con un ataque físico Nos hacemos daño Por el ataque El movimiento que hicimos Azurril Es tipo Hada Vamos con un Minum Todavía tiene más Pokémones Ok, a ver Chispa Vamos con Chispa Burbuja No nos afecta tanto Porque somos tipo eléctrico Ahí está Lo paralizamos Lo paralizamos Y no puede atacar Muy bien Y... Una vez más Otro ataque Y ahí está Sigue Goldeen Goldeen lo podemos cargar Con nuestro Pokémon De tipo eléctrico Que es Minum Casi, 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 casi Y... Vamos por otro Un Budel Este Pokémon Ah, es planta Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Y este va a ser Talo está paralizado Podemos curarlo Oh, muy bien Vamos a quitarle su parálisis Aunque aguantemos Con Minum Otro movimiento Otro turno Más bien Ahora sí Cambiamos a Talo Ese Talo Va a ser Un Pajor Osado Me parece Y vamos por un golpe aéreo Bien Y así nos quitamos Al último Pokémon Que tiene Esta entrenadora Ah, nos salta Un Skitty Por un Pajaro Osado De una vez De una buena voz Aguantó Y siguió aguantando Vamos a hacer El Sacrificio Con Pajaro Osado Y ahí está Vamos a llegar Al siguiente pueblo Y ahí vamos a terminar El video Maitina Subió a nivel 20 Quiere aprender Con Teo Pero No sé Conservar movimientos antiguos Sí Estoy seguro De hacer eso Y así le ganamos A esta entrenadora Ok Y llegamos Al pueblo Verdegal Y antes de terminar El video Vamos a Restaurar nuestros Pokémon Y ver que hay En nuestra caja En caso de que Necesitemos Capturar Pokémon Especial Para el siguiente Gimnasio No sé si Tenga que entrenar A Abra En el siguiente Gimnasio O me quedo Con Magikarp Hasta que suba A Chikarados Así que Estaré pensando No sé que Muy bien Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos Nos vemos Claro que sí En el próximo video Hasta pronto